Bienvenidos todos, ya estamos llegando el Padre Santo y servidor Roberto López Olvera, así en helicóptero, porque ahora sí alcanzó, la gasolina está bastante barata, ahora sí nos alcanzó para llegar a la corregidora Paco Alonso. Mi querido Orgullo de Texcoco, un placer saludarte por supuesto y compartir esa transmisión. Te digo nada más, felicidades a todas las madres, ¿no? Por favor. Así es, muchas felicitaciones para todas las mamás, fuerte abrazo a la distancia. Las que están y las que ya no están. Exactamente. Sin embargo, tendrá que ser mucho más letal si pretende sacar los tres puntos ante Gallos. No puede darse el lujo de perdonar una anotación. De igual manera, tendrá que ser equilibrado en la última línea para evitar tantos en contra que le puedan tumbar a su equipo en los primeros lugares de la tabla general. Sí, no, también ya se faltan tres puntos ahí para levantar el barco un poquito y qué mejor que en el Día de las Madres. Y pues ni modo, va a haber que apostar ahí la comida y a ganar. Qué bueno. Y llevas buena relación con tu rival de hoy, Al Almedina. Son buenos cuates. Sí, sí, me quedo muy bien, me quedo muy bien. Sí, desde la selección ahí lo conozco. Hola, un saludo a todos. Sí, esa comida la tenemos que ganar y hay que dedicarle este triunfo a mi mamá y a todas las madres de México y del mundo. Y nos vamos nosotros hasta la corregidora de Querétaro, querido Paco Alonso. Jornada 9 de la I-Liga. BBVA MX. Así que, querido Padre Santo, las cosas se están poniendo bastante sabrosas. Querétaro tiene que ganar la obligación y Toluca levantar el camino después de una goleada, pero estrepitosa a manos de Erick Antullo Monterrey. Oye, nada más se comió ocho, sin embargo sigue en el quinto lugar, está entre los primeros ocho. Pero Querétaro nada más tiene abajo a los bravos de Juárez, padre. Ya ganó Cruz Azul, noticia. Vamos a ver, si gana hoy el Gallo, pase bombeado, llegando para el Relámpago Castillo, que viene abajo a la Medina, sacando el agua del pozo. Pero aquí recupera Querétaro, la tienen los Gallos, por arriba pasa el remate Paco Alonso. Primera llegada, ahí está muy bien, mira Brejuela, que bien hace el recorte, mete el disparo, pero... Toma el control de la pelota, padre, amigos de Imagen Televisión, el Querétaro. Esto es a lo Marcel Ruiz. Así empiezan los partidos, y esa quiera que sea la tónica, te dejo. Y ahí viene, un tributo, el remate, posibilidad, gol. Gol del Querétaro, gol de los Gallos. Ahora tiene Medina, Medina con Fernández, Fernández para Canelo, va a ser, va a ser el servicio. Pasa la pelota coqueteando. Tierra amarga, toda la programación que tiene Imagen Televisión para usted, Terejo. ¡Gol! 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 ¡De los Gallos, de los Gallos, de los Gallos! ¡Ahí están ya tres cuartos de cancha, se le alarga la pelota! ¡Por un pelo del Padre Santo, pero cuidado! ¡Gol! 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 ¡De los Gallos, del conjunto de la capital, Estado de México! Y ahí viene Toluca, vamos a ver, Canelo, Camaro, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Toluca! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Alexis Canelo! ¡Ahí está! ¡El descuento! Abrindo para Triberio, vamos Triberio, lléveselo, lléveselo Triberio. En dos ocasiones a Maga Aguayén, el centro, que no la pelota. No hay nada porque salió tal a talavera. Tiene clase en los botines y también en las manos, sí señor. ¡El de la vez, pero no más que para! ¡Venga Aguayén! ¡Tira Toluca en el fondo, pero recupera a Gallos! ¡Este puede ser! ¡Gol! 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 ¡Tome lo suyo para que no pida lo ajeno! ¡Es tu más infinita sabiduría! ¡Ah, qué malo un paro de Aguayén! ¡Venga Aguayén! ¡Ya se quitó la barca Aguayén! ¡Venga Aguayén! ¡Gol! ¡Toma todo el tiro! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Sí, festéjalo Marcel! Porque ese grito estaba ahogado durante varias jornadas. Ahora sí a celebrar que te carguen como a Porqui, maestro. Y la comida ya la tenemos en la bolsa. ¡Repasón del gallo! Padrecito, prométeme Marcel, que de aquí en adelante esta será la dosis. El árbitro que silba... ¡Se acabó! ¡Se acabó el partido! ¡5 por 1! ¡Sí, goleada del gallo en su primera victoria! ¡Se soltó Marcel Ruiz! ¡Se mostró bastante cómodo y ahí está la celebración de los gallos virtuales! ¡Vamos! ¡Ah!